En esta humilde vivienda del barrio Buenavista, en la comuna 4 de la ciudad, habita Amparo del Socorro Jaramillo Jaramillo, una paisa desplazada por la violencia en Antioquia y que hace nueve años llegó a Barranca Bermeja en busca de oportunidades, esas que se vieron impedidas por enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol, entre otras, de las que comenzó a sufrir y empezaron a complicar su estado de salud, el mismo que hoy en día la mantiene sujetada a esta silla y sin poder casi moverse, escasamente a realizar sus necesidades. Yo tengo una herida en la pierna que la tengo desde hace, desde 2016, que se me hizo con la punta de un cuchillo. La herida sí me ha empeorado porque me ha dolido mucho, me duele demasiado, día y noche me duele y que me da muchas picadas. Lleva cuatro años conviviendo con esta llaga en su pierna que le producen las múltiples enfermedades que padece. Requiere de medicamentos para aliviar los dolores que ésta le generan, pero no cuenta con los recursos para obtenerlos por su valor. Hoy acude a la solidaridad de los barranqueños que deseen ayudarla para calmar sus malestares. Necesito las curaciones y lo que son guantes, gasas, el furacín. Al panorama de salud con el que lidia todos los días se suma el del estado de su vivienda, en condiciones indignas y a la que cada vez que llueve ingresa el agua. Amparo no tiene hijos y vive con su hermano, también adulto mayor, y quien gracias a ventas ambulantes, hoy suspendidas por la pandemia, era quien le ayudaba con la compra de fármacos. Asegura que ante la falta de recursos para el traslado a un centro asistencial y la fuerza que ya no tiene, vecinos del sector son quienes se compadecen con ella y le realizan curaciones. Yo, por ejemplo, les hago un llamado a los vecinos, a la comunidad, el que tenga la forma o quiera aportar a uno alguna cosita, alguna ayuda en droga o cualquier cosa. Si usted desea ayudar a Amparo, que tanto lo necesita, puede comunicarse al celular 311-869-8455 o al 321-470-8191.